¿Qué onda? Pues ya regresamos al reclutamiento 2015, la banda está muy prendida, vemos a muchos ya registrados y bueno, vamos a ver a nuestro stand que los invita a todos ustedes, zafados, al reclutamiento 2015. Estamos con René, René invita a toda la banda zafada a registrarse, espérenme que llegó Pablo y Pablo, Pablo es Pablo. Más que nada invitamos a toda la banda novata en esta Facultad de Ciencias de la Comunicación. ¿A qué pasa? Nuestro bonito stand, bastante coqueto que armaron nuestros compañeros, la banda zafada. Y pues, nada, que estamos abiertos a que nos aporten ideas, a que aporten para el equipo, a que tengan distintas funciones. Entonces, pues tenemos hasta el 22 de agosto, ¿no, Miguel? Perfecto, así es, ya lo comentó, vamos a este lado con el señor Tanque, él es encargado de The Box Populi. Y bueno, invita a toda la banda que se integre al reclutamiento 2015. Bienvenidos. Muchas gracias, Tanque, qué buena filosofía traes el día de hoy. Bueno, por aquí ya vemos que se están reclutando, tenemos a Chepe. Y bueno, está la Ekna, ¿no? Ekna. Ekna, invita a toda la banda zafada que se... Bueno, invita a la banda zafada que se integre a Zafate. ¿Qué onda, banda zafada? Les invito que vengan, vengan, vengan. Aquí a Zafate, de verdad, está bien padre este programísima. Está bien chido y... Claro que sí, Adnambus, muchísimas gracias. De este lado vamos con los huevones, claro que sí, ¿por qué no? Estamos con Neto, el co-conductor, está presentando cuando era chiquito él. Este, bueno, invita a toda la banda que... a Zafate, por favor. Vayan, güey, está bien chido, la neta. Adelgaza un poco, güey, estar en Zafate. Gracias, Neto, por tus palabras. Es igualito, güey. De este lado está Pablo. A ver, Pablo, invita a todos los zafados a que... a Zafate. Ya, zafense, ¿no? Banda ancha. Gracias, Pablo. De este lado, amigo, no te quieres integrar a Zafate. ¿Qué opinas de Zafate? Bueno, Zafate es un proyecto muy genial, entonces yo pienso que deberíamos de integrarnos todos. Gracias, amigo. Bueno, palabras. De este lado tenemos otro amigo. Amigo, ¿qué opinas de Zafate? Pues igual, un proyecto muy bueno, hecho por universitarios y todos deberían zafarse, ¿no? Venga, esa es la actitud, carnal. Muy bien, bueno, invitamos a todos, a todos en general, no nada más a los 2015, a que se unan a Zafate, vengan y zafense con nosotros. Bueno, regreso a las cámaras, Isaac. Isaac en la cámara, reportando desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Enrique Escalante.